hola amigos como estan? sean bienvenidos una vez mas a un nuevo video aqui en el canal de guanaco y son las 12 de la medianoche un minuto falta un minuto para las 12 y faltan 3 horas cuarenta dos cuarenta y tres para llegar al destino donde vamos que es esto? no se que es eso un monumento lo que quiero decir es que puchica mi respeto para el carro mi respeto es para el carro porque puchica desde que hora venimos? si mi gente ahorita tiene 11 horas el carrito de andar trabajando 11 horas te lo vas a mamar charlie cabron pero no nos ha dejado perder gracias a dios y yo voy al pendiente va de que no mañana vemos como chingados lo lavamos tambien porque ya les vamos a mostrar al final mas tardecito hoy si ya son las 12 mi al final de este video les vamos a mostrar como va de afuera este carro hemos pasado por unos lugares nos faltan dos horas con cuarenta y un minutos para llegar donde donde mi gente dos horas cuarenta y uno a las dos y cuarenta estamos programados para llegar según guay si verdad? si no nos da percance de meternos una gasolinera o algo a esa hora vamos pasando por el progreso hasta acá corrió sin fugiama increíble esta larguisimo si y esos lugares tan feos que hemos pasado entrando de saliendo de ocotepeque del pueblito del primero de ocotepeque eso esta feo porque estan reparando si de copan para acá toda la calle si esta hay un pedazo que esta iluminado vergonisimo ahi si se conoce la ciudad de san pedro sula se ve grandisima ay tremenda la ciudad como se mira en el mapa o sea solo para para cruzar por la orilla nos costó un buen trayecto yo creo que no hemos salido todavía no no aquí el progreso aquí el progreso pero a lo que voy yo que es grandisimo Honduras es grandisimo si si tiene lugares muy bonitos y te lo cruzaste guanacos si si a huevo eh no llevo sueño así que diga que bruto que paloma el sueño que llevo pero voy relax ya salimos del progreso ve feliz viaje les desea el progreso decir pero gracias un pueblo aquí ajá o sea se enzula o se enzula no se como llamo se dé el progreso y se lleve agua azul entonces veis ya compramos agua azul mi gente esa es la fábrica aquí ajá quizás la idea es que ya poco tiempo nos hace falta para llegar dos horas como les digo con 40 y 38 minutos nos faltaba más 152 152 kilómetros vos dijiste en el en vivo que eran 300 pero no son 500 kilómetros mi gente 500 kilómetros desde la casa hasta acá estábamos muy equivocados 500 kilómetros madre mía pero eh yo si voy a intentar cuando lleguemos donde van voy a ver voy a poner el guays para para la calle esta de San Miguel la la unión va y y y si nos queda más corto pues nos vamos a ir por ahí y aunque esté un poquito más largo pero si está mejor la calle ajá también aquí miren todo esto que hemos pasado de calle ahorita está más un está está pasable está pasable pero la parte aquella de allá es un buen tramo son casi dos horas va da miedo dos o tres horas son va si de calle mala mi gente y y pues no o sea el carro va web les digo que en serio si si ni se conoce ahorita mañana lo primero que quiero es limpiarlo porque si y venir de nuevo a lo mismo aquí de este lado pero igual miren si ya voy algo aquí ve la 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 rabadilla de pollo te duele ya ya me duele chiquitriqui ya lo llevo ahí para adentro cada vez se va sumiendo y sumiendo demás pero en lo personal eh voy aquí con la rebe supervergón es algo que nos va a quedar siempre de recuerdo mi gente que venimos tanto manejando aquí tanto tiempo pues allá lleva sueño ya me lo dijo como cuatro veces yo le dije que descanse pero no quiere descansar y pues si no sé que más porque si hemos pasado más lugares que no sé cómo es San Pedro Sula no sé se mira grande la capital la ciudad es así sí pero también eh anda uno con precaución va con miedito y toda la cuestión no crean que no porque si me da miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pero la fe en Dios primero y que él nos va a llevar con bien hasta la casa de nuevo así que tranquilito stay quietísimo y fe y vamos a ver y vamos a ver cómo nos va más adelantito hay una parte mi gente que vamos a pasar al ras al ras completamente de lo que es el Atlántico pero al ras no creo que se logre ver porque ya está ajá no creo que se logre ver ni tampoco pero este en el mapa vemos que vamos a pasar ajá o tal vez en el día podemos llegar ahí ajá a ver pa y la idea tuya es visitar alguna playa sí sí la verdad que sí tengo que que visitar una playa porque o sea ya casi a la costa ajá al lado del Atlántico aquí no va a ir a ver el mar y la gran fregada que nos olvida el tron el tron si gran regalo no va a ser una gran falta pero igual este trataremos de de hacer buenas tomas con los teléfonos y y que todo nos salga bien mi gente que todo nos salga bien agradezco también porque están apoyándonos ahí eh gracias a a Cielito Ali andamos por aquí mi gente y también gracias a todo lo que dicen ahí pues que están orando porque llegamos también nos conviene a la casa también se les agradece porque eso es es algo bien bonito y algo que ayuda bastante quieres o no sí la verdad que te da ánimo y creo que somos los primeros que salimos así va sí eh tan lejos y en vehículo creo que sí somos los los primeros payuncos jejeje que nos tiramos este tour uy y de noche y de noche de paz y de noche sin dormir aunque si hubiéramos salido a la hora que íbamos planeado hubiéramos llegado sí ya hubiéramos llegado si hubiéramos salido a a las 6 de la mañana ya hubiéramos llegado lo más tarde a las 8 sí ya tuviéramos unas 2 horas de dormido por lo menos a las 10 no hubiéramos acortado pero igual acortaste que todo pasa por algo pues también sí la verdad que Dios sabe los 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 pronósticos de Dios son diferentes ¿verdad? entonces uno hay que aceptar nada más las cosas y venimos más que todo no hemos gastado mucho en comida es mentira voy pensando más en la gasolina mi gente ¿ya le echamos cuántas veces? la cuestión está que sólo bueno aquí ya le echamos eh 350 galempiras no sé ni idea cuánto sea en dólares pero traíamos el tanque lleno de El Salvador eh ahorita ya le faltan dos rayitas casi para llegar a la mitad del tanque de nuevo y yo le digo a la revés que no no hay que dejar que nos baje mucho en el aspecto de que no sabemos hasta dónde vamos a volver a encontrar otra ajá y es mejor estar el tanque lleno no es como como allá en El Salvador que decía ah allá en esta lugar voy a echarla ya ya sabes ajá entonces que con 20 dólares más y vos sabes que vas a llegar a una así es y aquí no sabemos pero aquí no no conocemos entonces todo eso tenemos que irlo viendo mi gente no le entiendo mucho a los lempiras mi gente te quedas como uy que montón va ajá que como que si es bastante pisto pero a la vez también se nos va acabando ajá se nos va acabando y no o sea yuca 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 pero de igualmente ¿andamos en gotura? andamos en gotura no tenemos pero más la vida no nos da muy bien así es ya me va queriendo doler la cabeza yo si andaba pero me relaje cuidado hubieran descansado por ahí me dicen mmmm fíjense que la verdad es que no nos da la confianza ajá preferimos mejor arriesgarnos a darle mecha hasta el final hasta donde tenemos que llegar y ir a descansar luego pues si llegamos a las 2 a las 3 que nos durmamos por decir así 3 y media dormimos hasta como las 8 jajaja lo dudo que que vos os dormilo no como las 8 o 9 de la mañana si no que te voy a echar agua One jajaja y vemos que inventamos también en el día yo creo que hasta ya está depelando si si la verdad que si gracias One gracias ah dijo que había preparado masa para baleadas para una baleada no para recibir con baleadas ay no comida es baleada o comida no de otra baleada de otra baleada no es comida es comida es comida ay no hambre llevamos no chica es que no hemos comido así lo único que comemos fue en el salvador y de ahí para acá compramos allá está la licha de tan cara aquí mi gente que no dicen que aquí la producen y porque las dan tan caras pues y allá en el salvador están más baratas allá te dan 30 por 1 dólar y aquí 30 por 2 dólares 30 por 2 dólares dan aquí y también los ocotes están caros si bueno pero igual los ocotes y son de segunda mi gente cachate si es que es cierto son de segunda no los de primera o más grande pero están buenos allí vamos todavía un par de ocotes las sandías no vamos a encontrar cuchillo para pelarla y irla chupando pero ahí vamos de a poquito así que vamos a ver más adelante que encontramos mi gente faltan 2 horas con 29 minutos para llegar bueno señores a 2 horas de llegar donde se nos pinchó la llanta se nos se nos pinchó y y pues aquí estamos parados y lo bueno que va a amanecer todo compañero de mis caballos también si caballos a ver que onda como nos va a seguir intentando ahí porque ya no andan mucha batería la la bueno es que el taladro no me va a levantar es que como es llanta de adelante la del motor pesa más detrás es más fácil pero estoy haciendo el intento ahí pausa y volvemos bueno como a como hemos podido mi gente hemos levantado la mica y logramos sacar ya la llanta miren el vergazo el río mírame pula tienen que enderezarlo si no se cuanto nos va a costar eso pero mañana hay que bueno mas tarde hay que ver donde se arregla porque no nos vamos si porque ya nos envaríamos llantas de repuesto y de aquí pues nos vamos a ir más despacio hay que llegar a donde vamos ya nos hace falta solo ponerla la una y media y vamos a llegar a las dos y media ya no vamos a llegar a la hora que íbamos ahí habíamos dicho ya no vamos a llegar ya no vamos a llegar ahora hay que bajarla ya lo socaste si después se soca mas hay que bajarla mi gente que esperamos que no nos caiga tan bien el taladrita me carga pero ya no aguanta con cuidado ahí no si esto de un solo va a bajar oye con tu mano ahí bueno ahorita la misión es llegar oye que eso caiga oye que eso caiga ajá si pero si fue es que si estaba grande se oye y el motivo fue porque iba un camión un furgón y el furgón le pidió que bajara las luces o sea le hizo señas para con las luces que las bajara entonces viene este y las bajan y no vio el hoyo ya porque las luces son bien bien este son bien sencillas entonces cuando puso las luces bajas o sea no ve no ve prácticamente la calle porque son bien 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 sencillas entonces con las luces altas y si ve bien galán pero con esas no entonces cuando la bajó y cha se va el hoyo pero aquí ya primeramente dios a ver a ver cómo nos va ya fuéramos a una hora quizás si si volvemos vamos a Honduras decían pero fíjense que encontramos un carro policía las dos llantas se han jodido el la llanta esta no no la podemos reparar mi gente porque es de llevarla un torno como es de aluminio va el ring entonces ese no se puede reparar aquí más que lo van a joder me dice chamaco va y mira bajando tela de araña no sé qué onda la cuestión está que el otro el chiquitito la donita esa sí es de hierro entonces van a intentar reparar esa y irnos más despacio todavía a las cuatro de la mañana nos está tirando que nos va vamos a llegar quiero sonreo enseñarles ahí la hora las dos y veinticinco las dos y veinticinco de la mañana mi gente que llantería de respeto esta palabra mi respeto para esta llantería que sí está abierta a las dos de la mañana mi gente me salvaron la vida por lo menos esa y ellas la levantan súper más rápido todo miren el taladro es mucho más fuerte y todo la mica como te sentiste amor amor no llores no llores ya vamos a salir ya vamos a salir de esto tranquila mi amor tranquila ven tranquila nunca pensamos que íbamos a pasar esto no llores no llores pues no la quiero ver llorar no llores mi amor abraza no llores no llores no llores no llores no llores es duro mi gente no crean es duro pero ya estamos ya casi llegamos estamos a una hora cuarenta y cinco minutos una hora cuarenta y cinco minutos señores que valga la pena este video neta que valga la pena mi gente véalo que valga la pena eh mira a una hora y ficha estamos de aquí este mandame mandame la ubicación de aquí para allá con el otro teléfono para que vengamos y que o el que nos diga por dónde está un torno va nosotros nos vamos a ir a una pausa mi gente en todo lo que arreglan de Jadonita a ver cómo salimos bendiciones Rebe ay mi gente la entiendo la verdad que la entiendo momentos de desesperación yo voy todo chiquito de todo lo que me tiras al suelo pero ahí vamos mi gente déjenos un like un comentario hombre bueno mi gente estamos a media hora ya prácticamente ya amaneció mi gente y media hora llegaron de donde y ahí está la orilla desde la orilla desde la orilla y bien pues esta venta de coco prefiero irme meando pero no me quiero ir durmiendo júrate llevamos un sueño cabrón mire la cara de la reba desde las 11 de la mañana casi ay ya habías pasado si desde las 11 de la mañana vengo manejando mi gente que llevo como 16-17 horas manejando si sin parar ese carrito le echo huevo va mira mira como viene el polvoso un trabito si no se me han explotado dos veces pues dos veces hermano a las 2 de la mañana entrando por tela ahí encontré una una llantera pum que salvada de veras mi gente ese hombre mi respeto porque estaba trabajando a la 2 de la madrugada ahí y si no es esa gente si no es la policía también que me me avisó que ya estaba cerca de ahí no se que hubiera hecho la neta si hombre si la de repuesto hasta la de repuesto se me jodió de noche lo peor pues si de madrugada ajá así que hoy tengo que mandar a arreglar la el ring pues si está doblado lo y como como es este aluminio no me lo pudieron arreglar allá aquel sí porque aquel también es hierro tiene más opción de y y y a darle los buenos días jajones vamos mi gente a darle los buenos días qué bárbaro mano 18 horas manejando mi gente sin parar qué bárbaro qué bárbaro cosa seria esta calle está horriblemente horrible esta calle quince minutos mi gente quince minutos lo que falta pero ya no vean la aguanta palabra vamos a Honduras decir no el tour yo de verdad no me arrepiento no me arrepiento no está bonito está bonito y pues que se nos hayan jodido las llantas eso pues estuvo en el combo mi gente la red sí se puso bastante mal y es que o sea imagínate te quedas en eso en eso solo con lo que te han dicho que es peligroso o sea yo me alteré me puse mal me alteré y hoy hoy yo no porque ya está este video lo quiero terminar pero cuando lleguemos a la casa de Ones hasta que lleguemos solo quiero descansar unos dos minutitos dos minutitos nada más te van a dormir te van a dormir me dejó dos minutos te apuesto suficiente no importa que me vaya a dormir no molestes aquí estamos muy a la orilla nos va a pegar un poco serpa ya salió el sol que me quedó de vidriete ay señor que valga la pena por favor compartan el video Andan valiendo Pausa y nos vemos ¿Qué son esos? Piñales, drogón Matos de piñal Mirá todo, millita En sí, los paisajes están moridos Sigue derecho el culo Bueno mi gente, lo hemos logrado Padre eterno Faltan dos minutos Dos minutos, faltan mi gente todavía Pero miren Salió el sol Y ya salió el sol No me arrepiento Palabra Listo, no tenemos Pero mala vida no nos damos ¿Cómo vamos a apagar? No lo sé Pero Tenemos que arreglarlo Sí Y ahora Ahora ¿Por qué? Porque si no Con esa donita No llegamos ahora Ya a El Salvador Muy lento Sí La cosa que tenés que ir Con mucha precaución Pues Con la otra llanta También vas con precaución Pero Con la donita Es un poco más complicado Entonces Por Por W Hay que arreglar la llanta El ring ese De la llanta Del carro Normal Verdad Pero Ay Señores Llegamos Señores Ay no Ya un minuto Estamos de ver Ahora Ay no Espérense Ya Yo creo que Lo peor Ya pasó Sí ya Ya lo que tuvo que pasar Ya pasó Mira Son cultivos De saber De qué Así de que Mira Para allá Ahí es Yo me vengo orinando ¿Qué? ¿La gastaste de ti? No Ya sueño Tiene Mira a la izquierda Que me voy orinando Vaya Allí En esa entradita Para Sí Mira la montaña Sí En esa entradita Para allá Con cuidado Porque mira aquí No Pero Por aquí Has llegado A tu destino Esa es Has llegado A tu destino Por fin Después De Mil años ¿A dónde? ¿A dónde? Sí Sí Pero Es de mover El volado Vamos a mover El volado Un sueño Hombre Nuestro Llegamos 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 Ay, entonces, ¿qué tal? Ay, mucho gusto. Qué placer conocerla. Sí, igualmente. Tan linda. Ay, no, miren, por fin llegamos. Van a comer, van a descansar. ¿Qué quieren hacer? Pues, ay, yo no quedo bien. Traen hambre, traen sueño. De todo ahorita. Porque ahí les hago calentita la paliada, cualquier cosa. Sí, amor. Sí, es que ahí es corchiquita la calle. Y ahí pasan carros y lo van a estar en cuenta. Así lo hubieras metido, ve. Sí, de frente. Porque así para atrás, ¿quién le va a mirar? Espérame, te voy a apartar eso. Pasa. ¿Y ahí no puedo entrar? No. Ay, mi gente. Nos vemos después en un nuevo video. Pau, señor. Nos vemos. No. No.